Hola, hola. Hola, hola. Como les indicaba entonces, contamos con Antonio Eico Fernández. Alcalde provincial. Todos están atentos ahí, con su desayunito, abrazos de refugiar también. Señor alcalde, queremos saludar a Miguel Chiang, ¿no? Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer la invitación, señor alcalde, de este hermoso distrito de Quilmaná. Nos sentimos muy halagados y contentos, también en compañía de la primera dama de este distrito de Quilmaná, a los señores regidores, a los señores funcionarios, a Miguel Chiang, que muy generosamente usted está apoyando y contribuyendo para que las personas con discapacidad, para que los vecinos de Quilmaná y de la provincia de Cañete tengan una mejor condición de vida. Como siempre lo hemos dicho, que se mejore la calidad de ellos, ¿no? Que tengan este implemento que ellos requieren para poder movilizarse, para poder definitivamente cumplir con varios compromisos que ellos tienen dentro de su vida habitual. Así que quiero pedir fuertes palmas para estas personas que colaboran con nosotros, que colaboran con el pueblo Cañetano, que colaboran con ustedes, que es importante, porque siempre lo hemos dicho. A veces se dice que los alcaldes seguimos en campaña electoral, que seguimos regalando sillas de ruedas, que seguimos regalando simplemente para personas con discapacidad, pero eso no lo tiene que perder nadie. Las autoridades debemos seguir trabajando de esa misma forma. Ayer estuvimos, por ejemplo, en Prueba 9 Conta, un jovencito que está postrado en cama hace 6 meses, y por no tener 300 soles para comprarse una silla de ruedas, no puede salir al hospital. Y eso definitivamente se llama inclusión social. Somos personas con esa vocación de servicio a la comunidad, y seguiremos trabajando, digan lo que nos digan, hasta el último día que nos permita el Estado peruano ser autoridad de la provincia de Cañete. Así que, señor alcalde, yo los felicito también con su equipo de trabajo, que viene realizando estas gestiones importantes, porque no le cuesta un solo al municipio, simplemente tocar las puertas, gestionar, tocar el corazón a nuestros amigos que siempre van a colaborar y contribuir, como repito, pero eso es una tarea importante. Y ustedes, vecinos, de verdad, felicitarlos, porque el pueblo de Quirmaná siempre es un pueblo unido, un pueblo que quiere progresar, que quiere desarrollarse. Miren qué bonito está quedando su pueblo, y seguirá desarrollándose de la misma manera. Yo quiero felicitar a cada uno de ustedes, señor alcalde, señores regidores también, que sé que están trabajando incansablemente, porque es una tarea de todos, no solamente es una tarea de la autoridad principal, que es el alcalde, sino de todos, todos como equipo de trabajo, y que la municipalidad provincial también siempre esté presente, para contribuir, para poner ese granito de arena, para poner el hombro, para que Quirmaná siga creciendo y tenga mejores condiciones para cada uno de ustedes. Gracias, señores. Voy a, de verdad, simplemente, a sumar esfuerzo, porque el día de hoy también hemos traído más títulos de propiedad. Acá tengo el equipo de Yanina. Vamos a seguir trabajando también con los títulos de propiedad. Hace unas semanas atrás entregamos ya un bloque. Vamos a entregar otro bloque. Y de aquí a unos 15 o 20 días, creo que estamos haciendo la gestión ya final, vamos a entregar 1.400 títulos más. En julio. En julio vamos a entregar 1.400 títulos de propiedad y de esa manera también seguiremos beneficiando a los hermanos de Quirmaná. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y ahora sí, la calidad de vida que ustedes tienen mejorará definitivamente. Gracias al alcalde y gracias a sus autoridades. Gracias.